Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy somos Decoration My Christmas Tree Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar decorando mi árbol de navidad Le voy a estar colocando una extensión de luces extra para que se vea más iluminado Los colores a utilizar serán rojo, dorado y blanco Voy a comenzar colocando las esferas en color dorado primeramente Ya que compré un set de bolitas gigantes Las cuales estaré colocando así por todos los lados del árbol y al frente Más de color rojo Al final estaré dejando las blancas Como les dije en mi video de compras acumuladas Las esferas son de Hobby Lobby Y algunas poquitas que son del año pasado en color blanco y dorado ¡Gracias! 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 Y este es el resultado final de cómo quedó el arbolito! espero que les guste tanto como a mí yo estoy fascinada de cómo luce el árbol para este año 2021 gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo si fue de tu agrado no te olvides dejarme tu like y un comentario y si eres nuevo por acá y el contenido es de tu agrado te invito a suscribirte y actives la campanita para notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un vídeo nuevo nos vemos hasta en un próximo vídeo mis amores bye, Dios les bendiga gracias por ver el vídeo